Te soñé Y en tu rostro gentil hasta pude ver Tu sonrisa sutil Quise ser como un niño otra vez echando a correr Bajo lluvia de abril y llegar empapado a tus brazos Por sentir el calor paternal de tu abrazo Te soñé con tu andar señoril y te pude ver Solamente el perfil te pasé Para verte después desaparecer Vestidita de añir y te quise atrapar En mis sueños Pero echaste a volar en las alas del viento Y desperté Aun sintiendo el aroma de tu piel Buscándote en las sombras que están Fijas en la pared Te soñé Como un ángel azul al amanecer Vestidita de azul y lloré Al mirarte después desaparecer Sobre un rayo de luz Sobre un rayo de luz Y te quise atrapar en mis sueños Pero echaste a volar en las alas del viento Y desperté Y desperté Aun sintiendo el aroma de tu piel Buscándote en las sombras que están Fijas en la pared Y desperté Y desperté Con los labios secos Por la sed Sintiéndote Como lluvia de a mí Dándome de beber Y es que llevo en el alma Una huella de amor Que no morirá Y desperté Aun sintiendo el aroma de tu piel Buscándote en las sombras que están Fijas en la pared Y desperté Y desperté Con los labios secos Por la sed Sintiéndote Como lluvia de abril Dándome de beber Fijas en la pared Fijas en la pared Fijas en la pared Gracias por ver el video.